Si no tienes, no te pongas triste. Si tienes, alégrate. Pero que ninguna de las dos circunstancias que pases cambie la esencia de quién eres. Yo sé que para muchas mentes es muy profundo esto. Voy más despacio. Decirle al de al lado, si no tienes, no te pongas triste. Si tienes, alégrate. Pero que ninguna de las dos circunstancias que pases cambie la esencia de quién eres. Porque lo que vale en la vida no es lo que tienes, sino quién eres. Se lo repito. Lo importante en la vida no es lo que tienes, es lo que eres. ¿Quién sos? ¿Quién eres? Lo importante en la vida no es lo que no tienes, sino quién eres. Porque en la vida el tesoro más grande que podemos tener es quién somos. ¿Quién somos? ¿Qué valor tenemos nosotros? ¿Cómo la gente nos valora a nosotros? ¿Qué imagen tenemos? ¿Qué testimonio tenemos? No, 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 no pasa por lo que tengo y no pasa por lo que no tengo. Pasa por la esencia de quién soy. Yo estoy tentado y si ustedes me permiten, no se ofendan, si yo una noche, o hoy a la noche, o mañana a la noche, después de la reunión, haga un Facebook Live, exclusivamente para los argentinos. No porque desprecio lo demás, sino porque mi país hoy necesita escuchar una palabra que Dios me está dando y hoy a la tarde Dios me siguió dando. ¿Por qué? Porque en Argentina ahora vienen las elecciones, el domingo son las elecciones primarias para presidente, para senador, no, para diputado, para intendentes y demás. Y Argentina está confundiendo y no está teniendo sabiduría para diferenciar lo honesto de lo deshonesto, lo bueno de lo malo. ¿Por qué? Porque tuvimos un gobierno por 12, 15 años que se robó hasta el papel higiénico de la Casa Rosada, por un dicho decirlo así. Se robaron el producto bruto interno de un año, paralizaron al país exteriormente, Argentina estaba aislada del mundo, sus amigos eran Chávez, Evo Morales, Lula, y los famosos socialistas del siglo XXI que terminaron hundiendo Venezuela y demás. Y fue un gobierno satánico que se mantuvo a raíz de pactos que hicieron en Cuba, porque Cuba se transformó en el altar satánico de los gobernantes del socialismo del siglo XXI. Todos ellos pasaron por Cuba a hacer pactos satánicos para mantenerse en el poder. Entonces, hoy la Argentina está como embrujada, como atada, y hay gente que no se dio cuenta, y no defiendo a este gobierno que está ahora, pero no se dio cuenta que este gobierno, especialmente la gobernadora de Buenos Aires, en tres años y medio hizo lo que ningún gobierno en la democracia, en treinta y pico de años de democracia que tenemos de nuevo, hizo, porque están nublados. ¿Por qué? Porque el poder nubla. Por eso, esta palabra es esencia, ¿quién sos en esencia? Entonces, vos ves un político que cuatro años atrás, cinco años atrás, hablaba barbaridades de la presidenta y ahora es su candidato a presidente. A veces, otro que era el enemigo número uno de ella, le ganó una elección y ahora es el primer diputado de ella. Entonces, tú dices, ¿cuál es la esencia de esta gente? ¿Quiénes son? No los conoces. ¿Por qué? Porque tienen doble cara. Por un lado muestran una cosa y por el lado, otra, son otra. Por un lado son enemigos y después se dan vuelta y son amigos. Y a veces, en la vida cristiana, te encuentras con gente que es así. O sea, no terminas de descubrir su esencia. No voy, mi valor no es por lo que tengo o por lo que no tengo, mi valor es quién soy. ¿Cuáles son mis acciones? ¿Cuál es mi manera de pensar? ¿Cuáles son mis principios? Yo no puedo votar a un gobierno que avala el aborto, porque mi principio está en contra de eso. Yo no puedo votar a un gobierno que apoya el matrimonio homosexual, porque yo estoy en contra de eso. No yo, la palabra, me enseñó esos principios. Es mi esencia. Entonces, yo no puedo, por quedar bien con alguien, cambiar la esencia de quién soy. Yo no puedo, un ejemplo, que ellos son millonarios, lo profetizo. Lo recibieron, ¿viste? Si hubiera dicho son pobres, dicen rechazo. Bueno, si ellos son, yo no puedo ser con ellos de una forma y con ellos que no son millonarios de otra forma. ¿Por qué? Porque hablaría de mi carácter, esencia, de quién soy, que hago acepción. Por eso, lo maravilloso de Jesús, que él en su caminar ministerial de tres años y medio, mostró quién era él, cuál era su esencia, su transparencia. Él podía estar con la prostituta, ministrándole, echándole los demonios y estar con el millonario a la hora. Y él el mismo amor que fluía para la prostituta, fluía para el millonario, o fluía para el pobre, o fluía para el que no era menos pobre, o fluía para el otro. Su esencia era el amor fluyendo en cantidades y en dimensiones iguales. ¿Me están siguiendo? Entonces, en la vida no te preocupes cuánto vas a tener, ni te entristezcas cuánto no tienes. Entonces, preocúpate que tú sigas siendo el mismo, que tus principios sigan siendo los mismos, innegociables, radicales, firmes. Yo no puedo cambiar mis principios, yo no puedo cambiar mi fe. Yo tengo una esencia, tengo un carácter, no lo puedo cambiar. ¿Me están siguiendo? ¿Cuál es para usted? Después de la salvación, el mayor milagro que Dios hace. Sanar a un ciego, resucitar a un muerto. ¿Cuál es? ¿Por qué? Porque el otro día yo le hablaba a los pastores Luciana y Facundo, Facundo y Luciana, de algo que ministré en Kissimmee, en el Congreso de Orlando. Muchos hablamos de lo sobrenatural. Vamos a tener una noche sobrenatural. Dios está haciendo cosas sobrenaturales. Los cinco pasos de lo sobrenatural. ¿Y qué es lo sobrenatural? ¿Qué es? Que un muerto resucite. Que un ciego vea. Que un mudo hable. Que un sordo oiga. ¿Qué es lo sobrenatural? ¿Sabes qué es lo sobrenatural? Lo más sobrenatural que Dios puede hacer en tu vida? Cambiar tu carácter. Usted estaba esperando que sea el muerto resucitar. Y muchos hacen propaganda de lo sobrenatural mostrando milagros. Y es fabuloso. Es tremendo. Eso es lo sobrenatural. Porque es la manifestación de una de las áreas sobrenaturales de Dios. Pero lo más sobrenatural de Dios es que Dios tiene poder para cambiar tu yo, tu carácter. Hay gente que dice, mi carácter nadie me lo cambia. Dejá que te agarre Dios, papito. Dejá que te agarre el alfarero. Dejá que te ponga en la rueda y te rompa y te haga de nuevo. Y te puedo decir por experiencia que tu carácter va a cambiar. Si no, pregúntele a mis hijos. En mi casa había una mesa de vidrio como esta. Grande, ¿no? Por lógica, de comer. De comedor. Pero era de vidrio así. Allá por el año 92, 93, recién llegadito. Todavía tenía algunas secuelas religiosas. Y por el otro lado, el carácter. El policía no se había muerto adentro. ¿Ah? Y un día Lorena viene, y era la época que habían empezado estos tiroteos y estas cosas en los cines. Y uno como padre se preocupa. Y un día vino Lorena toda entusiasmada. A decirme algo así, no me acuerdo bien las palabras, pero permítame parafrasearlo. Papi, vamos a ir con las chicas al cine a ver tal película. Dije, no vas nada al cine. Y le grité. Dijo, pero papi, ¿por qué en esta casa mando yo la mesa? O sea, ese era su apóstol. Pedí un manotazo, me nací. Plum, y se olvidó. Gracias a Dios que no me lastimé. Tuvo misericordia a Dios. ¿Te imaginas la nena? No me preguntó más que quería ir al cine. Pobrecita, hasta el día de hoy le tengo ministra a Sanidad Interior. Pero yo era el carácter. Carácter. Era la esencia de lo que yo mostraba. Todos ustedes, líderes nuevos, tienen que dar gracias a Dios que están con el apóstol tratado, transformado, con su carácter muerto. Porque si yo los llevo años atrás, allá por los noventa y pico, dos mil, pregúntele a más de un líder de cómo era su apóstol. ¿Qué estás haciendo ahí? Esa era la foto. ¿Eh, Anita? Ella fue testigo de un par de gritos míos. En la radio. ¿Quién rompió esto? ¿Cuánto plata? Y se escuchaba mi grito por todos lados. Y después yo estaba aquí diciendo, Dios es amor. Dios bendice nuestras vidas. Pero la esencia, el yo, el carácter, hablaba otra cosa. Tenía la iglesia más triunfante de la ciudad. Era el pastor más conocido en ese momento de New York. Todo el mundo me invitaba. Pero ¿cuál era mi centro? ¿Qué legado yo estaba dejando? El del carácter. En mi país decía, en otra palabra, yo lo voy a hacer fino, en el carácter echado a perder. Me acuerdo un día, el otro día nos acordábamos con Facundo y Luciana hablando del tema. Estábamos todos en familia. En la Argentina fuimos de vacaciones para la fiesta. Era un sueño que yo tenía pasar la fiesta. Y para colmo, el flaco estaba en el proceso, en el desierto. Facundo de sus papeles. Y bueno, vamos todos a pasar la fiesta allá. Y ahí fuimos. Y Juan Crudo me consiguió el apóstol en un hotel que ellos hacían. Me hicieron precios y estábamos todos en el hotel. Y me acuerdo que Matías era chiquitito. Matías tendría un año, ¿no, Luci? Un año. Recién empezaba a caminar, ¿no, flaco? Un año y tres meses, más o menos. Chiquitito el flaco. Hoy lo veo y está casi alto como el padre. Es así. Y me acuerdo que estábamos todos sentados en la cafetería, en el restaurante, en el hotel, que era como donde se desayunaba. Pero estábamos a la tarde allí tomando algo. Y de repente yo estoy sentado. Y Luciana y Facundo están parados, pero de espaldas al ascensor. Pero yo estoy viendo el ascensor. Y Matías, chiquitito, empieza a caminar por ahí. Se va para el ascensor. Se va para el ascensor. Y yo en vez de decir, Facu, mira, nene, se va para el ascensor. Que sería lo correcto, ¿no? ¿Ah? ¿Sí? Lo correcto. Luci, mira, el nene se va para el ascensor. Cuidado. Lo correcto. ¿Sabe cuál fue mi reacción? ¡Cuírenme ese nene, se va para el ascensor! Se pudrió todo. Si hubo un día que yo creía que me divorciaba de Mabel, era ese día. Porque entró en la habitación y ¿qué no me dijo? Estoy harta de tu carácter podrido, de tus gritos. No pegás con la mano, pero pegás con tus gritos. No podías haberle dicho de otra manera. Arruinabas las vacaciones. Lo sobrenatural se movía en mí. Los cánceres se sanaban. Los sillones de ruedas quedaban vacíos. Pero lo sobrenatural, sobrenatural, no se había manifestado. Me acuerdo que ese año, hasta tuve que llamar esa tarde a un pastor psicólogo mío de una iglesia grande. En ese momento, él me había invitado para estar con él en un evento grande. Dije, flaco, vení porque se pudrió todo. Vení porque creo que hoy me divorcio. Vení, ministrarnos porque... ¿Qué hiciste? Este pensó que yo había caído en pecado. Me viste, andás a ver. Dije, no, no, vení que te explico. Vino y nos ministró, lloró, bueno. Pero ese fin de año, yo tuve un encuentro con Dios. Y yo me fui a orar. Y todo fin de año, yo examino el año y hago un balance de lo positivo, de lo negativo, de lo que acerté, de lo que me equivoqué, de lo que pude hacer y no hice, de cómo está mi vida espiritual. Todos los años lo hago. Y ese año lo hice. Ese año Mario lo hice. Y todos los fines de año, yo me hago un desafío o un... ¿Cómo te puedo explicar? Una... Una meta para el año que viene, que voy a empezar. Entonces ese año, me acuerdo que no le pedí al Señor que la iglesia crezca. No le pedí al Señor que me usen milagros. No le pedí al Señor que me abra puertas. No le pedí al Señor que me provea, que me multiplique. No, no, no. Ese año me encerré, oré, y dije, Señor, lo que te pido para este año que me ayudes a cambiar mi carácter. Porque yo no era así. Señor, ¿qué pasó? Yo quiero cambiar mi carácter. Yo no quiero hacer feliz mi familia todo un día y en un minuto por tres gritos amargarles el día. yo no quiero herir a mis líderes con gritos. Yo quiero caminar en amor. Yo no puedo, Señor, ser pastor, apóstol con este carácter. En mi país decimos podrido. Dije, Señor, ayúdame, Espíritu Santo. Yo renuncio a eso. Si eso fue la herencia que recibí de mi papá porque mi papá era así, era gritón. un día me acuerdo que cuando estaba yo en la policía estaba en el cuartel general de la federal y ahí se gritaba mucho, se gritaba y de repente viene un hombre ya mayor que había sido subalterno de mi papá y me dice, vos sos de roco, ¿no? Le dije, sí. Le dije, ¿por qué? Porque yo lo tuve a tu papá de su inspector, yo era subalterno, era cabo. Y cuando te escuché gritar, sos igual a tu papá, pibes, gritás como tu papá, te la pasás gritándome. Dije, bueno, jefe, ¿qué va a ser? Digo, la herencia, le dije yo todavía riéndome, Que, señor, si esa herencia que recibí yo la corto, pues quiero cambiar, quiero cambiar, señor, quiero cambiar. Y empecé a orar, y empecé a orar, y empecé a orar, y a rendirme, y a buscar, y a rendirme, y a llorar. ¿Cómo usted cree que Dios lo cambió? Permitiendo cosas. ¿Cómo, cómo si tú eres de quitación? ¿Cómo, cómo pruebas tu ejercicio? Saltando con el caballo cada vez. O sea, venciendo obstáculos, pruebas en el camino. Bueno, para cambiar, Dios empezó a permitir cosas, a ver cómo yo reaccionaba. ¿Y sabe algo? Dios fue cambiando, 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 cambiando. Llegó un día, que creo que aquí lo conté, pero muchos no lo escucharon. Estábamos en Idaho. Habíamos ido a una campaña que terminó en un avivamiento. En ese entonces yo estaba más que nunca con mi problema, año 2000, 2007, no me acuerdo cuándo, y yo estaba más que nunca con el problema mío de la deglución. O sea, el momento de comer para mí era sagrado, porque yo comía la sopa líquida, lo líquido que yo comía, lo comía con este puño cerrado así, inconscientemente, por la tensión que vivía de ahogarme y comía así despacito y tenía cabecilla, nada se podía mover, porque yo estaba, todo era tensión. Y me acuerdo que, no sé si fue Franklin quien estaba cocinando ese día, me trae la sopa líquida, caliente, y yo estoy empezando a comer y Dios le dice a Mati, porque yo creo que fue Dios, ¿sí? Dios le dijo, Mati, anda a jugar con la pelotita donde está la huelga, ¿sí? ¿sí? Y Mati tenía una pelotita de goma, ¿no? Y empezó, Mati ya tenía sus cuatro, cinco años, cuatro años y empezó, pim, pum, pim, pum, la pelotita. Como la que te dije sabía del hervidero, del volcán, dice Mati, please, por favor, deja al abuelo tranquilo, anda a comer, anda a la pieza, jugar, deja al abuelo, el abuelo está comiendo, please, y yo seguía comiendo. Y Mati no le hacía caso, esa rebeldía era permitida por Dios. O sea, a veces Dios permite las rebeldías. Y la pelotita hacía, pim, pum, pim, pum, pim, y Luciana, Mati, por favor, anda a la pieza, que el abuelo está comiendo. Y ella, la primer señal que tuvo, que casi se me desmaya, creo yo que casi se desmaya. Cuando yo me di vuelta y tranquilo, le dije, tranquila, déjalo con jugar, tranquila, no me molesta. Yo creo que ella detrás mío hizo, yo creo que hasta se persignó esa noche. Sí, sí, algo para, porque hijo, no, no puede ser. pero Dios lo usó a Mati, Dios lo usó, porque de repente la pelotita hace, pim, pum, pam, pim, paf, en la sopa. Y me salpica toda la sopa caliente y queda la pelotita en el plato. Y Luciana, me imagino yo que detrás mío hizo así, preparándose para los gritos, ¿viste? Y me acuerdo que yo saqué la pelotita, la sacudí y le dije, toma mi amor, seguí jugando y seguí comiendo. Luciana dijo, Cristo, ya viene, ya viene. Creo que, creo que salió a la puerta y miró para el cielo a ver si se abría el cielo y el Señor venía. Ya empezó y yo entre mí me puse feliz. Yo no hablé, yo no dije nada, pero vi que algo estaba cambiándome. A los días Pablo viajaba conmigo. Llegamos al mostrador de una compañía, no recuerdo el problema, y la empleada de la compañía me trata pero mal, 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 pero mal como para saltar del mostrador y agarrarla del cogote, ¿viste? Sí, mal, mal, mal. ¿Viste cuando esa, como hoy, fui a hacer un trámite y me trataron mal, pero como si iba tan feliz y Dios me cambió, la ignoré, la ignoré, la ignoré. Entonces, llegamos al mostrador y esta empleada me trata mal, 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 mal. Y yo me quedo tranquilo. Y bueno, fíjate a ver lo que pude hacer, una conversación, tranquilo, ¿qué hice? Y seguía hablando con Pablo, tranquilo. yo veía que Pablo me miraba y esta mujer me seguía tratando mal, costetándome mal, hablando mal. No me acuerdo cuál era el problema. Y yo la miraba de reojo, está bien, tranquila, haga lo que tiene que hacer, no hay problema. Yo seguía hablando con Pablo. Cuando esta mujer se os une y me da todo y salimos caminando, Pablo me toca el hombro así y se dijo, ¿yo qué, papi? Yo te cambio a vos. Papi, doy testimonio, ¿vio cómo es Pablo? Doy testimonio que Dios te cambió. Yo doy testimonio porque otra vez, otra vez, años atrás, tiempo atrás, a esta flaca te la hubieras comido cruda, le hubiera dejado los oídos rojos, así dice. Dije que se puede, Pablo, porque esa no era mi esencia, no era mi esencia, porque mi esencia tiene que ser Cristo reflejada en mí. A los días de nuevo con Pablo, llegamos a Perú, ministramos, íbamos para Argentina, vamos a tomar el vuelo y se suspende, nos hacen quedar toda la noche en Lima, a la mañana temprano, yo tenía el problema, yo no comía, íbamos a Lima, de vuelta al aeropuerto, se vuelve a suspender el avión, nos mandan para una puerta, se suspende de vuelta al avión, llevábamos ocho horas en el aeropuerto y yo desde el otro día sin comer, en el mostrador. ¿Qué no le gritaban a las empleadas? Había tres empleadas que le decían de todo, pero de todo, de todo, pero ustedes que venimos de Los Ángeles, que venimos de Miami, que aquí, irresponsables y de todo Dios. Y yo dije, qué tremendo lo que Dios hizo en mí. Porque tiempo atrás, antes que Dios me trate, yo dirigiría esa banda. Yo hubiera sido el motivador, el inspirador, el piquetero, ¿cómo le llaman acá? El activista, ¿no? Y yo estaba tranquilo ahí, le dije, lo único, señor, ¿qué hago? Ya no doy más, estoy cansado, ¿qué hago? Me dice, camina en amor. Entonces, me paré al costado, me alejé de la tribu maliciosa y me paré de costado y en cuanto una empleada de ellas vino para acá, dije, sí, señor, le puedo hablar un minutito, un minutito, un minutito, le dije, y ella ya le sorprendió que yo le hablara así. Dije, mira, yo estoy desde anoche dando vuelta aquí, yo sé que la culpa vos no la tenés, vos representás tu empresa y voy a hablar lo que tu empresa te manda a decir, pero los que tienen la culpa de esto están sentados en un sillón tomando café y la que te está aguantando los gritos y los insultos ojitos, compañera, dije, yo no te voy a insultar, digo, pero yo te voy a explicar algo, yo estoy desde anoche aquí y yo tengo una condición física que no puedo comer, tú me diste yo un montón de cosas para ir al VIP y en ese VIP hay de todo para comer, pero de todo eso yo no puedo comer, lo único que te pido por favor, mandame a Argentina vía Chile, vía Uruguay, vía Brasil, vía China, pero mandame, le dije, necesito salir de aquí y le hablé con tanto amor que la mujer me mira y me dice, la joven me mira y me dice, ¿cuál es su nombre? Virroco Ricardo, Virroco Pablo, viajo conmigo, déjeme ver a ver qué puedo hacer y se va y yo me quedo tranquilito, mientras la tribu maliciosa seguía ahí, faltaban carteles nomás, petardos, bombas, y de repente ella viene, así es como escondida y se hace al costado el señor Virroco, yo sí, y se tome, sale en una hora y media vía Chile, dije, Dios te bendiga, y me dio vuelta y me fui, toda la tribu se quedó gritando, creo que debería estar gritando hasta hoy, pero yo por caminar en amor a la hora y media estaba subido, ¿por qué? porque caminé, fluí en la esencia del que habita en mí, no es lo que tengo, no es lo que no tengo, sino lo, ¿quién soy? ¿quién soy? El otro día me pasó algo cómico en Argentina, volvíamos de Esquel, me exprimieron, así, me dormí como a las tres de la mañana recontra, ultra, mega, reventado, cansado, fue un viaje agotador, nos levantamos, llegamos al aeropuerto, de Esquel a Buenos Aires hay como dos horas y pico y le digo a los muchachos, muchachos, ustedes no se ofenden si yo pido una grey para mí en primera a ver cuánto me sale porque quiero dormir, estoy posto, me dice tranquilo, entonces le digo denme los pasaportes, entonces voy y me siento en el mostrador, me paro, le digo, la chica me dice lo documento y le doy, los documentos míos y tranquilo le digo, ¿te puedo hacer una preguntita? le digo, sí señor, me dice, le digo, ¿cuánto me costaría un ascenso a primera? dice, a ver, déjeme ver, ¿hay lugar? me dice, sí, sí, déjeme ver, yo, 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 mira, me dice, siete mil y pico de pesos argentinos y yo dije, nada, entre mí, ¿qué voy a pagar eso? paridora, nada, dije, no, no, bueno, está bien, déjalo así, yo, no, 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 no tiene sentido, digo, lo que pasa, viste, mira, soy tan largo, digo, que estoy cansado, digo, y irme atrás, digo, por lo menos dame un asiento cómodo, que pueda estirar las piernas, le digo, que pueda dormir, estoy cansado, dice, bueno, bueno, está lleno, déjeme ver, y entre mí, como es que el Señor, me pone a hablarle de su ciudad, entonces le digo, qué hermosa ciudad donde viví, y es verdad, es bellísimo, lo que hermosa ciudad, los argentinos no saben lo que tenemos, le digo, qué hermosa ciudad, qué preciosa, y ella me dice, mientras está con la computadora, y usted no la conoce en verano, en verano es bellísimo, me dice, no me diga, entonces tengo que venir en verano, le digo, porque es hermoso, le digo, sí, es precioso, le digo, qué lindo, sí, la verdad, la verdad, y de repente deja de escribir, de hacerlo en máquina, y yo veo que se va a la oficina, y cuando viene de la oficina, me dice, solo usted, sus compañeros no, solo usted, tiene una cortesía, y lo hemos ascendido a primero, solo usted, por ser alto, dije, gracias, Dios te bendiga, sos usada por Dios, Dios, sos una bendición, me acuerdo que tenía un bobón, en la mochila, viste, y saqué el bombón, y le dije, toma esto, representás vos para mi cansancio, Federico se reía, pero por mí caminar era amor, no pagamos el sobrepeso, no pagamos la sobrevalija, me pusieron en primera, ¿por qué? por caminar era amor, por caminar era amor, ¿cuál es la esencia del Señor? el amor, o sea, él era el dueño del oro y de la plata, ¿sí? él es el dueño, él estaba con el padre, se hizo pobre, pero la esencia, nunca cambió, me estoy explicando, si hay un ejemplo para nosotros, de mantener la esencia de quien somos, es el Señor, porque él, era Dios, se hizo hombre, pero en ningún momento cambió la esencia, porque cuando estaba en el trono y en la junta de la trinidad, dijeron hay que redimir al hombre, él dijo yo voy, yo voy, ni arriba, ni en la tierra, cambió su esencia, caminó en amor, la persona, del Espíritu Santo en él, fluyendo en amor, te tiro una para ir terminando, ¿estás preparado? Acomódate así un poquito la nuca, porque el batazo hace fuerte, ¿sabe por qué? Muchos cristianos no prosperan, porque Dios sabe, que si Dios los prospera, cambian su esencia, cambian, porque usted, quiere saber quién es una persona, quiere conocer la esencia de alguien, quién realmente es, usted quiere, porque, me voy para otro lado, porque si no van a creer, me la tomé con ello, usted, usted cree, quiere saber realmente, un ejemplo, ¿quién es Mario? Porque usted lo va a decir, ah, Mario, Mario es humilde, ¿no viste que humilde que es Mario? Mario es humilde, no es para nada vanaglorioso, fíjate que él es siempre, tomamos el ejemplo de Mario, a ver si sigue siendo el hombre no vanaglorioso, a ver si sigue siendo el hombre no vanaglorioso, dele a la hermana Filomena, vamos a ponerle Filomena, dele a ese hermanito humilde, que viene todo humilde a la iglesia, que todo el mundo la tiene como humilde, en el barrio, es la humilde del barrio, dele un millón, dos millones de dólares, y vas a ver, un ejemplo, cómo va a venir con la Gucci, y te la va a refregar en la cara así, ¿por qué? Porque el dinero tiene el poder de revelar realmente quién tú eres, el dinero tiene el poder de revelar realmente la esencia de quién tú eres, la esencia de quién tú eres. Tengo conocido gente que en su país, el muchacho del barrio, todos los amigos, ¿y para dónde vas? Me voy para Estados Unidos a trabajar, y apenas llega acá, se para al lado de un formusta aunque no es de él, y le dice, sacame una foto. Y hasta es capaz de decirle al dueño del formusta, ¿me deja sacarme una foto con la puerta abierta? Y el tipo le va a decir, sí, dale, sacate. como diciéndole a los amigos, sigan andando en bicicleta, tontos, yo estoy con el formusta, y por ahí el tipo anda en el bus todavía, está perdido en los trenes de New York, va para un lado y termina en el otro, pero el tema es mostrarle a los amigos que le es importante. ¿Qué está haciendo? Está mostrando qué fue lo que lo trajo aquí, sentirse más que los demás. ¿Aló? La motivación era incorrecta, la motivación está hablando de quién realmente es él, porque el que realmente tiene la motivación correcta, no se va a la gloria, aún más, no saca nada en las redes, no manda fotos, nada. ¿Usted vio alguna vez en mis redes alguna foto mía en mi carro? ¿Alguna vez usted vio rara la vez que yo pongo una foto en el avión? Rara la vez, rara la vez. Tiene que ser alguna vez que la propaganda no fue lo suficiente y se tienen que enterar que voy para aquel lugar, entonces para darle seguridad a la gente me saco una selfie o hago un video y estoy yendo para tal país. Pero no me gusta, porque sé que hay gente que no puede viajar. ¿Qué necesidad tengo yo de mostrar parte de mi privacidad que a la gente ni le importa, pero le puede dañar? ¿Qué necesidad tengo? ¿Usted vio alguna vez una foto en mi casa? No. ¿Qué necesidad tengo? Si yo necesito mostrar mi remera que no la tengo, que diga Versace y sacando una foto en Instagram, es que soy una persona que no tengo valor de mí mismo, mi esencia es que tengo una estima por el piso, entonces un nombre me tiene que dar importancia. Yo podría tener un saco Versace. Sin mala gloria y hasta me lo puede regalar. Visito a este estigo. ¿Yo puedo traer un traje Versace? Sí, tranquilamente. Por lo menos uno o dos me lo compro. Sí. Si a mí Versace o Dolce Cabana o Gucci o el que sea no me hace importante, yo soy importante. si yo necesito una marca para sentirme importante, es que mi esencia es que soy una persona con un una autoestima no por el piso, en el basement. yo me reviento trabajando para comprarme unas zapatillas Gucci para que se vea el rojo y el verde que diga Gucci. soy un estúpido porque no es mi esencia, mi yo está por el piso. Tú no tienes que trabajar para marcas, tienes que trabajar para ser feliz. termino. Por eso te dije que ninguna de las dos circunstancias que pasen cambie la esencia de quien tú eres. que no dominen tu vida, que no, que tu estado no esté de acuerdo a si tienes o no tienes, que seas feliz cuando tienes y que seas feliz cuando no tienes. Dios te me da, pero apóstol, ¿cómo yo voy a ser feliz cuando no tengo? Yo fui feliz sin tener. Yo fui feliz sin tener. Yo no tuve padre y fui un chico feliz. Yo el otro día le hablaba a mis hijos en una reunión familiar y le decía y estábamos con Polo mi hermano y le decíamos Polo, no es cierto que nosotros a pesar de no tener padre que el viejo nos dejó, a pesar de no tener los juguetes que tenían los otros, a pesar de todo lo que fuimos felices, sí, yo era feliz. Yo no tenía y era feliz. Más de una vez nos fuimos a dormir con la panza vacía. Pero era feliz. Era feliz. ¿Por qué? Porque mi mamá no nos enseñó a ver que si teníamos era feliz o si no teníamos no éramos felices. Éramos felices ya de por tener a Cristo en el corazón éramos felices. Pero yo me acuerdo un día mi papá vino y me dijo vengan que tengo para la bicicleta, les voy a dar una... Con Polo dijimos bárbaro, una bicicleta cada uno y nos fuimos y nos llevó a un bicicletero para el patrullero lo estábamos esperando bajó ¿por qué haces? Fíjense y pues llamaba Miguel igual que mi papá si es para los pibes si es para ustedes nunca se van a olvidar de mí y es verdad si yo les voy a dar la bicicleta que nunca se van a olvidar de mí que bueno y nosotros claro estábamos esperando una para Polo una para mí no una para los dos o sea que la coima se ve que aguantó para una sola y era nos dimos cuenta después que era toda armada de un aro de un armazón pero fue una bicicleta que volaba azul nunca me voy a olvidar azul y es verdad nunca me olvide de él pero éramos felices compartíamos la bicicleta éramos felices porque no hay nada que te da más felicidad que compartir ni hablar cuando mi hermana Tully te trabajaba en Van Husten nos trajo una vez unas camisas blancas con todos volados acá eran ¿sabes qué? los pibes nos miraban y cuando nos trajo las camperas de cuero cruzadas así nosotros nos sentíamos lo que se yo los millonarios del barrio pero también si había días que no había que romper con el vestido o sea no es lo que tienes o lo que no tienes tú desatas la felicidad tú decides ser feliz tu esencia lo que tú eres ¿quién eres tú? ¿quién eres? ¿quién eres? ¿qué hay dentro de ti? ¿qué hay? la Biblia dice engañoso es el corazón del hombre ¿quién lo conocerá? ¿quién? ¿sabes que ni tú mismo te conoces? el único que sabe que hay en tu corazón es Dios por eso Dios es el que produce el querer como el hacer en tu vida por eso es Dios el que te trata por eso es Dios el que te da y es Dios el que te saca porque cuando no valoras lo que Él te da te lo saca para dárselo a aquel que lo valora ¿lo digo o no lo digo? si no cuidas el Toyota que Dios te dio aunque esté viejito y tuerto no esperes que Dios te dé un Mercedes ven sea ese Toyota tuertito y viejo no lo limpias y no lo amas y no le cambias el aceite y no te alegras en manejarlo como si fuera un Mercedes ven olvídate nunca Dios te va a dar un Mercedes ven porque en lo poco fuiste fiel yo todos mis carros desde la desde la van más vieja que tuve al principio todas las lavé todas las cuide Dios no te puede dar algo que tú si te dio esto y no lo cuidas Dios no te si Dios te da un jarrón un ejemplo de 100 dólares y tú no lo cuidas Dios no te va a dar un jarrón de 100 mil porque tú el de 100 no lo cuidaste si no tienes limpito y acomodado tu basement donde vives no esperes que Dios te dio un apartamento si no estás contento con ese basement si no das gracias a Dios que tienes un techo donde meter tu cabeza y cocinar y abrigarte del frío refrescarte pero gracias señor que tengo hay gente que vive en la calle pero gracias que tú me diste este basement Dios dice estás haciendo punto para darte el apartamento y si amas el apartamento estás haciendo punto para darte la casa y se te doy la casa y la amas vas en esencia pero tú tienes que amar ser feliz cuando no tienes simple es tu esencia es tu yo tu carácter permítalo a Dios cambiarlo se puede se puede se puede decida de al lado se puede cada vez que el viejo te vaya a gritar y te gritó decida acordate del apóstol se puede cada vez que la doña se quiera levantar la cacerola y tirártela decida acordate del apóstol se puede habla papá dice Luis se puede cuando Cristo reina en tu corazón cambia tu esencia es Cristo en ti fluyendo de ti eso es lo que deseo para esta etapa nueva de nuestra iglesia de nuestro ministerio que la esencia la vida de Cristo fluya de nosotros lucha que la prosperidad que venga a tu vida no te cambie que el éxito no te cambie y que tampoco la necesidad momentánea te perturbe y te atormente la Biblia dice está siempre gozosos 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 padre gracias porque una vez más tú nos has hablado padre gracias porque una vez más tú estás preparando nuestras vidas para lo grande para lo maravilloso para lo hermoso que tú tienes para nosotros señor gracias que tú tienes el control de todas las cosas señor gracias porque en ti tenemos nuestro maestro nuestro consejero gracias gracias que lo que nosotros no podemos cambiar tú lo cambias gracias que lo que te entregamos a ti nuestras debilidades tú las transformas en fortalezas nuestros errores tú los transformas en virtudes nuestros males tú los transformas en bendición cuando nos entregamos a ti de corazón cuando dejamos que tú gobiernes nuestras vidas señor pasa a fluir la esencia de tu persona de nosotros nuestra mente cambia nuestro carácter cambia nuestro yo cambia por eso hoy puedo entender más que nunca Pablo cuando exclamó y pudo decir ya no vivo yo vive Cristo en mí está diciendo ya la esencia de Cristo reina en mí ya el todopoderoso me ha transformado por eso Pablo puedo decir sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia con todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero gracias señor que no dijo se vivir en la pobreza dijo se vivir en la escasez porque tenemos bien claro señor que escasez es un periodo de vida pobreza es un estilo de vida sabemos que podemos pasar por escasez porque porque en la escasez tú nos preparas para la abundancia pero nunca vamos a permanecer en la pobreza porque tu palabra dice que tú levantas del polvo al pobre y lo sientas en lugares de príncipe tú nos preparas en la escasez para cuando la abundancia venga a nuestra vida no cambie nuestra esencia no cambie quién somos sino que pasemos a ser de bendición gracias señor síguenos hablando síguenos ministrando en estos días síguenos preparando para lo glorioso que tú estás por desatar porque sabemos sí o sí que algo poderoso sobrenatural que viene de tu trono será desatado un de repente te viene señor y queremos estar preparados apercibidos para levantarte alabanza y gratitud a ti en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias amén amén y amén denle el aplauso al señor bien fuerte